¿Qué es Lara Sánchez Cotterón? ¡Rojo! Pues mi nombre es Lara Sánchez Cotterón y soy parte del colectivo de creación Yoctovid Teatro Jugable. El diseño de juegos tiene mucho que ver con estos procesos clásicos de ensayo-error de los que nosotros sacamos un montón de beneficios a nivel conceptual y con los que podemos ir corrigiendo nuestras prácticas en general. Confiar en el error, bueno, por de pronto tiene un carácter bastante simbólico, ¿no? El no estar siempre moviéndote en el ámbito del acierto y del éxito y de otro lado, de otra parte, lo que hace es que consigamos encontrar un balance en los proyectos. O sea, el ir corrigiendo a base de errores nos hace llegar a puntos muy equilibrados. Uno de nuestros retos de trabajo, el primero de nuestros retos de trabajo es conseguir romper la cuarta pared. Es decir, incluir al público, al espectador, siempre dentro del proceso creativo, ¿no? Esto lo vemos además como algo muy ampliable o extrapolable a otro tipo de procesos de creación, otro tipo de procesos culturales. El primero de nuestros retos de trabajo es conseguir romper la cuarta pared. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!